Y por doloroso que parezca, aún no terminan de ponerse de acuerdo. Ella tiene mi convenio sobre la mesa, es un convenio que cualquier mujer en el mundo lo quisiera tener, y ojalá algún día lo puedan ver, y el convenio que ellos me presentaron después de yo haber presentado mi convenio, es un convenio que ningún padre en el mundo firmaría, es un convenio donde yo de alguna manera me tendría todas las responsabilidades como padre, pero me quedaría sin ningún derecho, entonces no lo voy a firmar. ¿Por qué no me preguntan mejor por qué? A ver, ¿por qué no me preguntan mejor por qué yo no tengo una foto con mi hijo? Pregúnteme, no tengo, no, aquí me quitan el celular, me quitan el celular. Entonces, el niño cumplió un año hoy, yo todavía no tengo, la única foto que yo tengo, que la publiqué hace unos meses atrás, fue una foto, que lo digo públicamente, que me metí en celular, donde no me la tenía que meter, desde otro celular, me metí con el celular sin permiso, pero no tengo. Es tanto el cariño y la ternura que sentimos por Matías, que a los que asistimos al lugar le llevamos un pastel y le cantamos las mañanitas por su primer añito, incluso algunos fanáticos le llevaron regalitos. Esto de verdad que es triste, y estoy en esto con Julián Gil, lo tengo que decir de verdad, y Marjorie no tiene nada que ver contigo, lo que sí creo es que como el padre del niño tenga que pasar por todo esto, en vez de ver al hijo en la casa, no importa los problemas que tengan, especialmente celebrar el cumpleaños, y este niño que ha estado sufriendo todo esto por un año ya completo, viviendo frente a las cámaras de televisión, ¿tú te imaginas que Julián Gil tenga que ir a una corte a ver a su hijo el día de su cumpleaños? Es que el niño es su hijo, esto me parece una locura. Yo creo que tienen que manejar esto más como adultos, yo creo que definitivamente... No, esto me parece súper maravilloso. Sí, Raúl, esto es contraproducente. Sí, para el hijo, para... Para los dos, para Marjorie y para él, y obviamente para el niño, que el niño no sabe lo que está pasando ahora, porque tiene solamente un añito, pero horrible. Sí, yo creo que está difícil la cosa.